Lluvias ligeras con tormentas eléctricas provocadas por una vaguada que se desplaza entre el noreste del mar Caribe y Nicaragua. Informa en su pronóstico del clima, Sinapred, en el Pacífico se esperan temperaturas de 29 a 37 grados Celsius, parcialmente nublado por la mañana, con lluvias débiles por la tarde. Lluvias ligeras con tormentas eléctricas provocada por una vaguada que se desplaza entre el noreste del mar Caribe y Nicaragua, informa en su pronóstico del clima, Sinapred. En el Pacífico se esperan temperaturas de 29 a 37 grados Celsius, parcialmente nublado por la mañana, con lluvias débiles por la tarde. Lluvias de ligeras a moderadas y tormentas eléctricas en varias partes. Del mismo modo, temperaturas de 27 a 36 grados Celsius en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado con lluvias ligeras a moderadas, tormentas eléctricas en varias partes, principalmente por la tarde. De igual manera, temperaturas de 29 a 31 grados Celsius en las regiones autónomas de la costa Caribe, parcialmente nublado, con lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, lluvias fuertes en varias partes, principalmente en la franja costera. Para Noticias 12, Gloria Campos.